El reylete ritmo Lo baila mi papá, mi mamá también Lo baila mi abuelo y lo baila muy bien Parece reylete y se siente feliz Si conoces la casa ya bailamos el twist Y bien bailado, bien bailado El reylete ritmo sí está de moda Para bailarlo, para gozarlo Y en tus compases ya cualquiera te acomoda Y a los viejitos lo aprendieron a bailar Lo baila mi papá, mi mamá también Lo baila mi abuelo y lo baila muy bien Parece reylete y se siente feliz Y todos en la casa ya bailamos el twist El reylete ritmo sí está de moda Para bailarlo, para gozarlo Y en tus compases ya cualquiera te acomoda Y a los viejitos lo aprendieron a bailar Lo baila mi papá, mi mamá también Lo baila mi abuelo y lo baila muy bien Parece reylete y se siente feliz Y todos en la casa ya bailamos el twist Y todos en la casa ya bailamos el twist Y todos en la casa ya bailamos el twist Y todos en la casa ya bailamos el twist